Ella quiere acercarse a Octavio, pero al mismo tiempo le reclama. O sea, ella trae ahí las emociones muy encontradas. Y bueno, ¿qué creen que pasa en el capítulo de hoy? ¡Ay, qué lejos! ¡No adivinen, por favor! ¡Ay, no! Me haré hasta el final de mi vida todos los dolores. Espero que tú seas fichosa y totalmente feliz. Estás en los ojos, Antonio. Lo único que sé es que el amor de María Cruz por Octavio Narváez va a ser su perdición. Papá debería haber estado aquí cuando partimos el pastel, cuando estábamos ahí con las belifas. Por favor. Lo importante es que estoy aquí. Sí, escondiéndote ahí en la noche como un ladrón. Por su parte es todo. Ahora firmen los testigos. Querían dar gracias por seguir vivos. Mis vigilantes tenían órdenes de disparar contra cualquier ladrón. ¿Pero por qué no hicieron caso a tus órdenes? ¿Por qué no dispararon? ¿Pero por qué yo te pinte? Pedro, ¿corrió esta ropa, señorita? No. Desnudo. Porque son para ti unos cuantos elotes. Es el delito que cometieron. Esos chiquillos murosos ya tienen alma de ladrones y tendrían que estar en un reformatorio. ¡Ay, no! ¡Ah, qué arrogante! Ya perdimos. ¿Y de qué tienen los dos niños los policías? ¿Qué le pasa? O sea, el corte de pelo y el maquillaje es la tancho, ¿no? Fíjate, por unos elotes. ¿Por unos celotes? O sea, pero celotes de locos. Celotes de celosa. ¡Qué atención! ¡Qué atención! ¡Qué atención! ¡Gracias! Oigan, ¿cómo se va a tener este?